Buenas, soy Alejandro y bienvenidos a un videotutorial de UdK Remedio. En este vídeo vamos a ver cómo adherir la luz al jugador para realizar este efecto. Podéis ver, tengo un jugador con una pequeña linterna adherida, con una pequeña diferencia, que esta luz apunta a donde miramos. Y además he generado un efecto de oscuridad en todo el nivel. Vemos que me pide reconstrucción de luces. Vamos a darle. Bien. Vamos a proseguir. Vamos a darle para que veamos que no ha habido cambio alguno, que la luz continúe igual. Y a donde miramos, enfoca la linterna. Bueno, ¿cómo he hecho esto? Podemos ver, he adherido una luz en el nivel, que esta la podemos encontrar en Content Browser, Actor Clases, Tipos de Luces, Lights, Spotlight. Pero, esta luz tiene que moverse por el nivel. Sí que tendrá que ser un Spotlight moveable. Para insertarlo, con un clic arrastrar y soltamos, ya directamente se inserta en el nivel. Lo subo para arriba y vemos la luz focal. Esta luz focal tiene sus propiedades, dándole a F4. Abre sus propiedades y tenemos el ángulo interior. El ángulo interior es la luz más intensa. El ángulo exterior del cono. Le damos a 10. Vemos cómo se reduce. Vamos a poner 50. Y vemos cómo en el radio exterior la luz va menguando. Blond-Tint es la tinta que queremos que refleje. Blond-Tint, pero la más importante es, aquí en el LikeMash, tenemos el LikeComponent, el cual le podemos intensificar o reducir la cantidad de luz que éste emite. Ponemos 0,5, vemos cómo reduce la luz. Ponemos 2,5, el brillo se intensifica. Y en LightColor es el color de la luz, no de los reflejos. Aquí si yo le pongo amarillo, vemos cómo genera una luz amarillenta. Habilitar, deshabilitar sombras. Y las sombras, tipos, el color de la sombra, etc. Vamos a retirarlo. Me va a volver a pedir la recompilación igualmente. Vamos a Kismet. Y tenemos aquí un comando muy simple. Que viene a decir PlayerSpawned, que está en botón derecho, NewWebben, PlayerSpawned. Cuando éste salga, el instigador, el jugador, que en este caso es el jugador que aparece, está almacenado en esta variable. Activo un consola command con el Beijing VEF, que enseñó mi compañero Aritz en su día. Este comando de consola lo que hace es pasar a un tipo de visto en primera persona, preconfigurado ya por los de UTGames. Y esto solo funcionará en modo UTGames. Y AttachedToActor. El AttachedToActor le indica al jugador a un objeto que tiene que perseguir o adjuntarse o adherirse a otro. En este caso estamos diciendo que la luz modeable tiene que vincularse al jugador. ¿Pero dónde? El AttachedToActor tiene por defecto de TH, HeartAttack, que es lo que diciéndole tienes que vincularte por fuerza, al BoneName. El BoneName es a qué parte del esqueleto queremos que se vincule. Esto sirve para una luz, como para un arma, como para cualquier objeto que nosotros queremos que el jugador, por ejemplo, coja. Pero, ¿cómo sé yo el nombre del esqueleto donde quiero vincularle? Venimos a Content Browser y vamos a usar el Liam como ejemplo. AttachedToActor. Doble clic, abrimos el editor. Como podéis ver, tiene una lista de Skeleton Tree, una lista del esqueleto, que si vamos seleccionando, nos va marcando en qué parte está este punto. Ve, inc, and, ve, inc, and, pie, derecho, izquierdo, y así todos los componentes del Bones que tiene este esqueleto o el que nosotros traigamos. Cuando nosotros hagamos un esqueleto, un reading, un esqueleto, tenemos que intentar usar los nombres iguales, porque así le podemos sacar un provecho dentro de UDK. En este caso, el Lingun, estamos diciendo que ambas manos son de arma. Tenemos la derecha y la izquierda. En este caso, nos interesa la derecha, que es la que lleva el arma, y su Animtree, su animación, tanto cuando apunta hacia arriba como hacia abajo, esta mano sigue ese arma, apunta hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para cogerlo, botón derecho, y hacemos un Copy Bone Name Selection. Esto nos pone en el portapapeles el nombre de esta animación, de este Bones. Y aquí, simplemente tenemos que copiar, botón derecho, Pegar. Y se nos inserta el Bones, donde queremos vincular dicho objeto. Usar Relativo o Set es indicarle que la posición XYZ es la que este objeto debe de seguir. Esta, siempre hay que ajustarla a nuestras necesidades. Jugando principalmente con cantidades pequeñas. No empecemos directamente poniéndole más 100, menos 100, porque nos puede ir a parar el objeto bastante lejos, y que no veamos dónde está. Empezar siempre por el 0, 0, 0, y ver dónde está realmente y hacia dónde está mirando. Use Relative Rotation. Este, en este caso también activo, porque nos interesa saber hacia dónde está mirando el brazo. Si miro hacia arriba, le está haciendo una rotación en vertical, y necesito que siga esa vertical. Al igual, hay que encararle con grados que el foco apunte hacia adelante y correctamente. Simplemente esto es lo que hace que en el nivel se vea esta luz, y que cuando llegamos a una pared o cualquier sitio, vemos cómo apunta a dónde nosotros queremos. Esto solo funcionará en tercera persona, cuando nosotros estamos viendo al jugador. ¿Por qué no funciona en primera persona? Porque no hay esqueletal mesh. Si no hay esqueletal mesh, no podemos vincularle este Bones, ya que en primera persona no nos adhiere, vamos a ver, no nos adhiere nada. Vamos a poner aquí, y vais a ver cómo aparezco y la luz no está. Es porque realmente no está el muñeco. ¿Veis? Como la luz no obedece a la altura ni a nada. Y está como que no sabe dónde ponerse. Se ha vinculado, pero no sabe a dónde. No está en la mano, obviamente. Porque si no, al apuntar arriba y abajo, veríamos cómo esta sigue siguiéndola. Está sin, porque realmente en esta fase, donde está ahora, no está este esqueletal que vemos aquí. No existe este esqueletal. Este esqueletal ha aparecido porque yo he hecho la F. Pero no está aquí. Simplemente hay unas manos cogiendo el arma. Nada más. Si lo apreciaremos. Si yo le digo al assets, esta de aquí, cuando estamos en esa primera persona, esto es lo máximo que hay. Estas zarpas. Estas manos. Estas manos que son lo que simulan el coger el arma. Y como estas no siguen el arma, no puede hacer el movimiento de seguir al jugador. Es importante que lo tengáis en cuenta. Pues solo funciona en tercera persona. O cuando el jugador está a la malla en el nivel. ¿Podéis ver? Bien. ¿Cómo he generado este efecto de oscuridad? Quitando la luz. No. Mentira. La luz está. La luz la tenemos aquí. Esta es una Dominant Light. Esta luz, que aquí podemos observar, damos F4 y vemos sus propiedades. Sus propiedades le hemos reducido en el Light Component, el Brickness. Entonces, le hemos dado un Light Color para que genere un poco más de negro. Le hemos dado un Blondin más oscuro. Simplemente. Y en el Light Mass, el Indirect Scaling, se lo hemos también reducido y la saturación también. Pero eso no es todo. Aquí, en Edit, tenemos unas propiedades. En el VEF, World Properties, tenemos las propiedades de nuestro mundo. Un Rendering. Aquí podemos ponerle los procesos en cadena. Como podéis ver, tenemos la configuración del audio. Si fuera para móvil, no es para móvil. Podemos destacar, anular. El Volinfo. Si tenemos un número de Stream Levels, es una cantidad de niveles que tiene nuestro terreno. Si queremos que comience con el inventario por defecto de UT Game o no. Si lo marcamos, es que no queremos que empiece con el arma de UT Game. No hacer caso a los paths de alerta o a las móviles de alerta. Esto va bien. Porque si no estamos trabajando en móvil, podemos decirle que no me muestre las alertas de móvil. Y automáticamente, al compilar, ya no me mostrará ese error de móviles que hay. Aquí es donde va el título de mi juego. Y el autor, yo. En el MyMapInfo es donde se almacena toda la información de nuestro terreno. En este caso tenemos UdkMapInfo y UTMapInfo. Editor. Podéis ver, se adhiere la información a los bookmarks. Zona Info. La zona Info, esto ya lo expliqué, está en el primer videotutorial. Está la información de la zona de muerte, tanto en lo alto como en lo bajo. En GameTip. GameTip le estamos diciendo qué tipo de juego va a tener. Esto, como bien sabréis algunos, para que no salga ese hat y esa arma y el robot, tenemos que seleccionar el UT Game. Los que estéis trabajando con vuestra propia clase, le podéis dar a vuestra propia clase. Y automáticamente aparecerán los códigos que vosotros estéis insertando. En este caso, a mí le puse por defecto que comenzara el de mi clase. Y vemos cómo aparece aquí. En segunda, como en 2D. Con la luz igual vinculada. A mi jugador y su malla. Prosigo. Pro-Wildings. Si usamos los Pro-Wildings, hay que indicarle que Pro-Wildings vamos a usar. Y aquí es el Light Environment. Es la indirecta luz que nosotros queremos en el nivel. Los contrastes. Los tipos de sombra. El contraste de la sombra. Y el factor que este va a tener. Y aquí es el importante. Que es el Like más. Donde yo le doy un Environment Color más oscuro. O más claro. O incluso de otro color. Le vamos a poner un tono un poco más oscuro. No sé si se ha apreciado mucho. Vamos a ponerle más azul. Y más oscuro. Ahora sí se ve. La intensidad de este valor. Este lo que hace es hacer un reflejo. Un baño de luz a todo el nivel. Generando esta tinta. Por ejemplo. Queremos simular que estamos por ejemplo en el planeta Marte. Donde la atmósfera es más bien toda rojiza. Y por ejemplo. Pues el jugador estaría envuelto de la luz de color rojo. Lo pondríamos aquí. Y la intensidad de la luna o del sol. Le bajé. Puse negra. Para que no se viera tal vez. Y así en todos los parámetros de luz que queremos ir manipulando. Para generar todo este aspecto. Obviamente para que se apliquen todos y cada uno de los cambios. Al final hay que recompilar las luces. Pero es muy importante. Que en todos los niveles que hagáis. Siempre tengáis el volumen de Importance Like Mass Volume. Que le indique la zona por donde estamos o vamos a estar. O donde tiene que influir dichas luces. Para que no tenga que compilar todo el juego. Vamos a recompilar. Limpiamos caché de tanto en tanto. Una cosa que es importante. Que ya he dicho tal vez en otro vídeo. Es. Estos amarillos son alertas. Simples alertas. Si anulamos las alertas. La mitad de los errores que nos pueden dar. Desaparecen. Los importantes siempre digo. Los errores y los críticos a los errores. Aún así si queréis ver a qué hacen referencia. Por ejemplo. Es que el mapa no está produciendo tipos de luz. Cosa que no es del todo cierta. Si le damos aquí a Propietis. Se nos abre el Wallinfo. Son las propiedades. Por acá de luz. Que dice que no hay. Pero como podéis ver. Vio estado. Modificando. Estas. Así que. No es del todo cierta esta alerta. Bien. Y ahora. Veis como. El terreno se ha bañado. De ese color azul oscuro. Que le he asignado. Vamos a play. Y vemos como el jugador. Voy a devolverlo. A World Properties. GameTip. Ute Game. None Ute Game. Y volvemos. Al punto. Y vemos como. La luz funciona. Y el entorno. Es más azulado. Más oscuro. Parece incluso. Más de noche. En un exterior. Bueno. Hasta aquí el tema del video tutorial. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.